rtbc financia al español pablo iglesias editorial los irreverentes forma morris es experto en propagarla que no en información sus intercambios de comunicaciones con la banda terrorista far hallados en los famosos computadores de alias raúl reyes confirman su condición de documentalista al servicio del crimen organizado morris hoy director de la televisión pública colombiana le daba consejos a las par con el fin de ayudarle a la guerrilla sacar adelante su macabra estrategia de intercambiar secuestrados por terroristas que estaban purgando condenas en cárceles en colombia y los estados unidos en los equipos incautados en el campamento de reyes se hallaron correos remitidos por morris en los que con toda confianza y cordialidad le decía al cabecilla al narcoterrorista viejo quiero que pensemos y estudiemos la posibilidad de elaborar un buen documental sobre el tema del canje recuerda que momentos de crisis ha bastado con una buena película o con una buena imagen o un buen documental para volcar la frágil opinión pública o pregonar acuerdos y pedir verdades los propagandistas como goberts para los nazis o willie montsenberg para los estalinistas parten de la misma premisa de holman morris la opinión pública es manipulable es frágil si se hiciera un escalapón de los nombramientos más polémicos del régimen petrista el de morris es la rtbc ocuparía uno de los primeros lugares hasta un sector del petrismo reciente que ese individuo señalado por agredir mujeres empezando por la madre de sus hijos haya sido vinculado al gobierno cuando petro por calde bogotá morris fue puesto al frente del intrascendente canal capital a pesar de ser un medio con bajísimos índices de sintonía el individuo en cuestión invitó gruesas sumas de dinero para hacer que aquel un canal concentrado en el enaltecimiento de la figura del alcalde no fueron pocas las personas que denunciaron los abusos y arbitrariedades de morris al comienzo de su gobierno petro designó a la actriz norira rodríguez como gerente de rtbc la artista logró mucho en el puesto sufrió toda suerte de ataques al interior de la entidad muchos de ellos según indican algunas fuentes alentados por modis quien esperaba ansiosamente ser su reemplazo se le cumplió el deseo por medio del decreto 04 90 del 16 de abril de este año el presidente lo puso al frente de la red de medios públicos radio y televisión del estado colombiano con un salario de poco más de 17 millones de pesos y un presupuesto de más de 380 mil millones de pesos no es una cifra despreciable teniendo en cuenta la poca trascendencia que tienen los canales de radio y televisión oficiales cuyos programas son de muy baja calidad morris se ha cuidado eso sí de invertir los recursos en producciones con un evidente sesgo ideológico los canales públicos que es por su propia naturaleza no deben tener inclinaciones partidistas y sus contenidos deben estar al margen de las controversias ideológicas aquel es el deber ser porque el ser es muy diferente la ltbc es una caja de resonancia de la agenda social comunista los informativos no son otra cosa que una asquerosa fábrica de falsas noticias y de manipulaciones con un propósito evidente avasallar a los televidentes con propaganda comunista pedro se ha rodeado de lo peor de la política española su asesor estrella es el peligroso terrorista y separatista catalán javier pendrel un hombre oscuro sobre el que pesan graves acusaciones y que despierta toda suerte de sospechas como si aquello no fuera suficiente hace pocos meses trascendió que el gobierno había contratado los servicios de uno de los extremistas de la izquierda de españa más despreciables y fanáticos se trata de juan carlos monedero un mercenario político que vende sus apoyos al mejor postor la narco dictadura venezolana es su principal cliente y para cerrar con broche de oro se ha conocido que la ltbc cerró un acuerdo comercial no se sabe por cuánto dinero con el canal de youtube de pablo iglesias un comunista venido a menos que hasta no hace mucho gozada de peso específico en la política interna española pero que ahora se mueve entre la irrelevancia y la inexistencia cuando tenía capacidad de influir iglesias era financiado por la teocracia terrorista iraní ahora que ha sido prácticamente borrado el mapa político de su país y cuya existencia depende de sus apariciones en redes sociales petro y su jefe de propaganda jorman morris le han lanzado un salvavías irrigándolo con dinero de los impuestos de los colombianos sus sucios y depravados programas de televisión es inadmisible que con el dinero los colombianos se financian la operación del comunista español y de su favorita una extraña ciudadana rusa que por supuesto cumple la función de lavarle el rostro a putin justificando sus crímenes y aplaudiendo la peligrosa injerencia de rusia en latinoamérica